Aquí les vengo a cantar, esta es la voz de los niños, en contra de la violencia, en la que hemos nacido, por culpa de mucha gente, así es como hemos crecido. En vez de darles juguetes, ahora les dan celular, no conocen las pánicas, del parque van a jugar, ahora juegan al secuestro, y con armas de verdad. Les pido mucho a los padres, y a toda la sociedad, que no queremos violencia, y que se acabe la delincuencia, el mundo ya está que arde, por favor, hagan conciencia. Música 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 Música